Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición. ¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa que llega gracias a AOC, los especialistas en televisores de alta definición. Vamos a comenzar este programa reviviendo el gran triunfo de Alianza sobre el Universitario. Sus clásicos rivales de este partido jugado con el Estadio Nacional estaba prácticamente repleto y donde hubo muchas emociones, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Alianza consigue el gol con Víctor Cedronta, es una muy buena jugada de Cristian Cueva. Revivamos el Alianza 1, Universitario 0. Y ya lo ven, y ya lo ven, Alianza Lima Corazón, cantaba nuestro Comando Sur y toda la familia aliancista. A la entrada del representativo Blanqui Morado, una verdadera fiesta, se vivía en el Estadio Nacional, completamente blanquiazul, por su gran hinchada que colmaba todo el coloso. Con el once titular de ambas escuadras, listos en el terreno de juego, comenzó el superclásico peruano. El cuadro crema, con Alexis Gómez, ante un partido tan trabado en la media cancha, intenta una individualidad, situándose fuera del área y tirando un zapatazo a ras del suelo. Fischer Guevara, en un gran esfuerzo, se estira para cubrir el ángulo inferior. Por suerte, este remate pasaría cerca, pero no lo suficiente para batir el arco blanqui Morado. Los minutos pasaban, y Alianza intentaba generar el mismo juego que contra el León la pasada fecha. Había mucha creatividad en la media cancha, pero faltaba el último pase para el gol. Mientras que su compadre apelaba a no dejar que toquen con facilidad e intentar generar peligro con sus contraataques por medio del Cuy Díaz, pero el joven Araujo estaría preparado para mantenerlo seco y llevar el peso de toda la defensa en su corazón, a pesar de su corta edad. De este modo llegaría la final del primer tiempo, con la contención aliancista, vestida de amarillo, pero con una sensación de superioridad, mayor claridad. Seguramente les habría pedido el topo Zanguinetti en las duchas, ya que les faltaba ese último toque para romper la cerradura del arco crema. Poco tiempo transcurriría luego de iniciar a la parte complementaria para que Yoshimara Toche y Toño González fueran expulsados. Esto dejaba a ambas escuadras con 10 jugadores. Con 10 se juega mejor, dijo Elenio Herrera, exjugador y entrenador argentino. Y así sería para el cuadro victoriano, pues la presión de Universitario que ya había mermado al final del primer tiempo, terminó por desmoronarse. Alianza Lima hacía lo que quería en todos lados del campo. Universitario solo podía verla pasar porque su medio campo y contención era prácticamente inexistente. El pequeño Cueva, quien cumplió su sueño de jugar un clásico con el equipo de sus amores, armaba juego y creaba estragos en el campo de Universitario. Solo era cuestión de tiempo, y el tiempo llegó. Cedrón juega con Costa en la media cancha y sube para hacer opción de pase. Costa le devuelve el balón, juega con Cueva, una mirada y un pase filtrado. Se encarga Alianza de Boca, claro, pelota arriba, va sobre el área, que inicia el gol. Gol de Alianza. Gol de Alianza. Llegó el gol que esperaba toda una afición, toda una familia. El cuadro crema reacciona con el gol e intenta generar el empate, pero un pequeño gran hombre custodiaba los tres palos íntimos. Ese era Fischer Guevara. El cuadro grone pudo aumentar el marcador en una jugada, en la que quedaron cuatro contra dos frente al área, pero una mala resolución en el pase final les diría que no. Se aproximaba el final y Roberto Guizasola sería expulsado junto a Rafael Guarderas. Se sacrificaría Guizasola por acabar el partido y asegurar la victoria. Y así fue que sumamos diez años sin perder un clásico contra nuestro compadre en el mes morado. Esta es la edición número 212 de tu programa Alianza Lima. Noticias por tu noticiero, por tu canal. Tenemos declaraciones una vez que finalizó el clásico. En caliente los protagonistas ahí se expresaron con mucha alegría, por supuesto, luego de haberle ganado al clásico adversario. Así conversamos con Fischer Guevara, Julio Landauri, Pablo Alvaracín y el técnico Guillermo Sanguinetti. Contento, contento por el triunfo, por toda la gente que nos vino a apoyar, así que eso es para ellos, ¿no? La actitud, la actitud que metimos, después del gol creo que tratamos de jugar y ellos solamente quisieron tirar pelotazos y creo que al final se nos... Sí, gracias ayer que no se puede disputar para un jugador que hiciera en Alianza, para un jugador que hiciera en Alianza, que es un sueño, escuchar a que hubo una gritada, se quedara un gol o una jugada bien, salió súper maravilloso. Yo creo que ese es el puesto que nos merecemos, ese es el puesto que deberíamos estar siempre. Ahora ya lo creo que tenemos y no hay que dejarlo. Yo me contento porque se hizo un buen partido y se logró la punta, que era lo importante. Es hermoso vivirlo desde la cancha. Yo lo he vivido muchas veces como hincha de Alianza en la tribuna y es una fiesta, ¿no? Yo creo que la mitad del país más uno está feliz hoy. Y más que nada disfrutar el partido clásico, ganarlo, que sin duda, si bien habíamos podido ya en el año tres clásicos, el clásico oficial lo habíamos perdido. Entonces, era importante ganar un clásico oficial. Entonces, creo que lo importante también lo que hicieron los muchachos en cancha y que jugaron un gran partido, pues tienen que jugar otro partido. Saber defender cuando hay que defender y ser contundente a la hora de atacar. Creo que eso es el final. Lo que pudimos saber es que ha aumentado el marcador y tuvimos alguna precisión, pero bueno. Saber que estamos en el equipo más grande de Perú y eso lo vamos a tener siempre, como lo hemos tenido. Más allá de algunos momentos donde el resultado se hizo adverso en el campeonato de apertura, lógicamente, más que nada, es una alegría y una alegría también por los jugadores, por lo que estamos haciendo. Vamos a la pausa comercial. Les recordamos que en hipermercados todos ustedes encuentran los productos oficiales de Alianza Lima, como las tazas, por ejemplo, ideales para el desayuno y el lonche. Además, están los vasos, los polos, el potrillo, en fin, todos los productos de la marca Alianza Lima en todos. Ya regresamos. Inventate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Ay, amor, mira, todavía quedan entradas para el concierto. ¿Vamos? Uy, pero solo queda en cancha, amor. Estar en cancha no es la voz. Hay cosas que solo hacemos por la blanquia azul. Ya viene, más hincha que nunca. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Llegamos gracias a AOC, los especialistas en televisores de alta definición AOC. Una verdadera fiesta luego de vendar el clásico, en las tribunas, pero también en los camerines. Tenemos imágenes exclusivas de lo que fue la celebración de los jugadores de Alianza, luego de imponderse a su clásico rival y tomar la punta del torneo clausura. Un gran jolgorio en el vestuario blanquia azul, al cual nuestro gran representante, el Aldo Eduardo Archimbo, logró infiltrarse. Luego del 1 a 0 a favor, conseguido contra el cuadro crema, para poder presenciar el festejo de nuestros jugadores y felicitar sobre todo a Víctor Cedrón por la gran pepasa, que le marcó al compadre de toda la vida. Entre sonrisas de oreja a oreja y salto se entonaban el clásico canto El que no salta es una gallina. Al que también se unió, su técnico Guillermo, el topo Sanguinetti y todo el cuerpo técnico, como reconocimiento al excelente esfuerzo de sus dirigidos y de la gran hinchada íntima. Recordemos que Alianza Lima es el único invicto del torneo clausura. Ha ganado todos sus partidos como local, ha sacado buenos empates en condición de visitante. No fue la excepción en el último clásico con la victoria 1 a 0, gol de Cedrón y la verdadera fiesta que se armó en las tribunas luego de obtener esta victoria, que significó además tomar el primer lugar de la clasificación. La fe del hincha aliancista se hizo presente la noche de ayer para pintar de alegría los escalones del primer escenario deportivo del Perú. El Estadio Nacional se cubrió de un manto blanquimorado, demostrando así que esta religión no conoce de ateos. Los cánticos retumbaban los cimientos del José Díaz, las paredes parecían venirse abajo. La Marea Grone había tomado el estadio. De pronto, de las tribunas empezó a emanar el sentimiento más puro, bajando a la cancha y contagiando a los nuestros. ¡Fue entonces que Cristian Cueva acarició casi haciéndole el amor a la coqueta para habilitar a Víctor Cedrón, quien la mandó a guardar! Alianza Lima Radio transmitirá este sábado el partido frente a Sport Rubancayo, programado para 5 y 30 de la tarde. Estaremos con la narración de Roberto Segar. Allá regresamos luego a los siguientes mensajes. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. ¡Ay, amor, mira! Todavía quedan entradas para el concierto. ¿Vamos? Uy, pero solo queda en cancha, amor. Estar en cancha no es la voz. ¡Arriba! Hay cosas que solo hacemos por la blanquia azul. Ya viene, más hincha que nunca. Seguimos con Valencia Lima Noticias. Desde el exterior, mensajes de felicitación por el triunfo de Alianza. De exjugadores como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Jordi Reina, Paolo Hurtado. Todos felices con el triunfo de Alianza sobre Universitario. Una de las figuras del partido fue sin duda el arquero Fitcher Guevara, que reemplazó bastante bien a George Forsyth. ¡Ya! ¡Ya! Gracias. ¡Felicen! 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 Se agarraron ahí un buen ponato. ¡Felicen! Justamente, el arquero Fischer Rivara ha dicho que cada vez que ha llegado un club, siempre se le ha cuestionado por el tema de su talla, de su peso, pero que él ha sabido responder a las expectativas. Lo ha demostrado no solamente en el Clásico, también en el partido frente a León de Huánuco y cuando ingresó en Trujillo frente a Vallejo. Vamos a escuchar entonces a Fischer Guevara. Luego de una noche inolvidable, Fischer Guevara tomó con mucha mesura los elogios recibidos por su brillante actuación en el triunfo contra el Clásico rival. Nada, te más tranquilo, ya pasó como dices tú la adrenalina. Sabemos que ha sido muy importante conseguir los tres puntos ayer, pero ahora hay que pensar en Huancayo, que es un partido difícil y con el objetivo que tenemos nosotros de mantener la punta tenemos que ganar allá. Asimismo sostuvo que siempre estará expuesto a recibir críticas. No solo en Alianza, yo estoy acostumbrado a eso, que siempre que llego a instituciones cuestionan mi talla, mi peso y lo mismo me pasó en el Bois y al tercer partido que jugué en Bois, la juventud rosa haya coreado en mi nombre. O sea, yo ya estoy acostumbrado a eso y nada, siempre trabajo con humildad, con el cariño que le tengo a la profesión para que cuando el profe lo determine, yo esté preparado. Por otro lado, la ovación del Comando Sur le dejó una sensación de emoción. Impresionante, una locura, es un clásico el Comando Sur, ver toda la tribuna llena, saltando, cantando, te llena de emoción y te motiva a dejar todo en la cancha y darles una alegría y que se vayan contentos. Escribir su nombre en la historia del club es una tarea pendiente para el guardameta victoriano. Me gustaría, me gustaría, yo he venido a trabajar a aportar mi granito de arena y para que el equipo logre sus objetivos. Yo había vivido clásicos desde la tribuna, ganados, perdidos, me ha habido molesto, triste cuando perdí Alianza, pero la vivencia de ayer yo creo que es inolvidable. No se olviden de seguirnos a través del Facebook, tenemos más de 3 millones de fanáticos que están siempre bien actualizados con todo lo que ocurre con nuestro club Alianza Lima. Unos mensajes y seguimos con su programa favorito. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. ¡Ay, amor, mira! Todavía quedan entradas para el concierto. ¿Vamos? Uy, pero solo queda en cancha, amor. Estar en cancha no es la voz. ¡Adiós! Hay cosas que solo hacemos por la blanquia azul. Ya viene más hincha que nunca. Seguimos con su programa favorito, Alianza Lima Noticias. Ya saben que Alianza Lima Radio tiene el programa íntimo de cajón que va de lunes a viernes a la 1 de la tarde con la conducción de Eduardo Lalo Archimbó. No se lo pierda. Víctor Cedrón ingresó por Landauri y a los pocos segundos marcó el gol de la victoria. Tenemos una nota que le hizo justamente Lalo al buen volante Trujillano que también ha jugado por la selección este año. Víctor, para Alianza Lima Noticias te felicito. Dame la mano. Tío. Gran gol. Excelente pase tu paisano, el popular Rom Cintura y Gomba. Hizo famoso y tú, ¡tac! A cobrar, ¿no? Sí, así es. Los dos ahí estamos, comprometándonos bien. Gracias a Dios hasta que se dan las cosas. Sí, para el beneficio de Alianza, ¿no? Y estamos contentos por eso. ¿Cuándo nace la princesita? ¿Cuándo nace la princesita para Alianza Lima Noticias? Ya en esta semana que viene, ya me imagino que ya debe nacer. Va a estar a los dolores normales y ahí se hace la cesare y nace la deuda, ¿no? ¿Está en Lima en la señora? No, están en Trujillo, están en Trujillo. Ah, está que la bebés estrujiana. Más estrujiana. Como tú, con tus padres, ¿no? Ah, sí, así va a ser. ¿Cuál es tu relación de linchada que te ovacionó, el presidente de la Edad Sur, en su aniversario, ¿no? Usted es una princesita número 12 de Nike. Fue una fiesta anoche en la Estad Nacional. Contento por todas las circunstancias que se está viviendo. Bueno, ahorita, primer lugar ahorita, su aniversario de ellos. Un gol mío que seguramente también lo esperaban en el clásico. Entonces, fue emocionante para todos, ¿no? Y en especial para mi familia que lo está viviendo ahorita. Sacaste la camiseta, porque ahorita es como un orate, desesperado, de la emoción. ¿A quién se le dedicaste el accidente? Estaba mi hermano ahí, que había venido de Trujillo. No, mayor. ¿Cómo se llama? José Alonso. José Alonso, Cedrón, y Zurita. Y Zurita. ¿El mismo canal? Del mismo canal. ¿Qué edad tiene? Tiene 28. ¿A qué se dedica? No, trabaja en Trujillo con mi papá, en una pequeña empresa. Pregunto que es, que suelen haberte ayudado para contigo. Sí, de hecho que sí. ¿Y el hermano mayor? Sí, así es. Y bueno, lo dediqué para él que había ido después de tiempo, casi un año. ¿Pensabas en la noche anterior que hacías un gol en el clásico que les haganado? ¿Soñaste? De hecho que uno se puede imaginar muchas cosas, pues, ¿no? Pero yo también estaba con un poquito de bronca porque obviamente no estoy jugando y obviamente hacer un gol en este tipo de partido me va a servir de mucho para mí, ¿no? ¿Qué te puedo comentar respecto a lo que has conversado con el maestro Cesar Cueva todavía? ¿Sabes que él es un zurdo y un zurdo malo como tú? Dos veces mundialistas. Argentina 78, P82. No miento, México 80. Argentina 78, P82, campeón nacional de Colombia en el año 83 y fue campeón con el 77, 78. Pero es un monstruo con la coqueta, como le damos a la pelota, ¿no? Sí, así es. Es un crack, ¿no? Obviamente, converso a veces con él y obviamente el que sabe de fútbol le entiende muchas cosas. Y más que yo no estoy jugando ahorita, pues, ¿no? Me da entender algunas cosas que también tengo que ser paciente. Obviamente, para muchos entrenadores, ¿no? Así puedes ver muchas veces no te van a necesitar cuando ellos lo requieran. Obviamente, tú tienes que esperar y cuando te toque hacerlo, como me dice ayer, ¿no? Aparte de César estar ligado a la religión, cuando conversas con hombres que estoy hablando con un padre, ¿no? Con un cura, ¿no? Porque te habla de una manera muy especial que penetra, ¿no? Justo me estuvo comentando que estuvo en Israel, por el tema de que se fue con su, con todos sus amigos, sus amistades. Con un espacio, ¿no? Y dice que fue lindo, estuvo donde estuvo Jesús, donde yo también algún día quisiera conocer, porque es mi sueño también, ¿no? Siete fechas, alianza y puntero, o la alianza, Lima, depende de la alianza. Dependemos de nosotros, realmente tenemos partidos muy duros, toco en Huancayo ahora y va a ser otra final más, pues, ¿no? Y tenemos que salir a ganar con los tres puntos. ¿La altura te afecta? Ya he jugado siempre a altura, pero bueno, esperemos que ahora, a ver qué pasa con el entrenador, a ver si me pone o no, y si no, a entrar cuando me toque. Aparte que con tu paisano, Cuevita, el Popular, el Centurio de Guama, ¿con quién es tu compañero te comprendes más? Para tocar, como siempre, con calidad, con técnicas, ese fútbol de alianza, Lima, Pícaro. Sí, ahí con Isasola, con Toto, en realidad todos están conectados ahorita muy bien para el tema de jugar por el piso, porque ese es el juego de alianza, en realidad. Y, bueno, estamos bien. ¿Algo más para los hinchas de Alianza Lima en todo el planeta? Que ven Alianza Lima Noticias, a través de www.proalianzanima.tv, mi estimado Víctor. Normalmente que vamos a pelear hasta el último para poder obtener el campeonato, que es lo que queremos nosotros, es nuestro sueño. Y más nosotros, cuando yo en lo especial, que soy chico y que viví un año un poco difícil, pero quisiera salir campeón con Alianza, porque es para eso he venido acá, pues, ¿no? Y, bueno, que estén contentos, que vamos a ver todo y que vayan a estar a pelear como siempre. Y a través de Alianza Lima Radio también está el programa Pasión Íntima, que va de lunes a viernes a las 2 de la tarde, con notas de Alianza, no solamente del primer equipo, también la reserva, los juveniles, el voleibol, en fin, toda la actividad en su programa Pasión Íntima. Hoy Alianza entrenó en Lurín, y ahí estuvo Eduardo Lalo Archimbó, que hizo notas especiales. La de Cedrón, también César Cueto, que fue a felicitar a los jugadores por la victoria. Tenemos la nota de Lalo, con el poeta de la zurda, César Cueto Villa. Alianza Lima Batista, que yo pienso como comodista, que tiene una zurda de tícara, una zurda de la coqueta, la destruyó así como la destruyó, o sea, es un zurdo malo. Bueno, nada, que cada uno nace con una virtud gracias a Dios, y él tiene, pues, las condiciones de hacerlo. Y ha llevado un jugo grande como esa Alianza Lima, que lo sabe muy bien, y disfrutar de un caso y ganar con gol de él. Creo que debe estar contento, igual como todos nosotros. Y nada, él cada uno hace su nombre propio. Las comparaciones son odiosas en ningún sentido, ¿por qué? Porque ya terminé y recién empieza, no se puede comparar. Pero él nada más es un nombre propio y hará su jugo propio que tiene, su desarrollo propio. Creo que la gente de Alianza sí está dispuesta a ver el fútbol pica lo que es, y él lo tiene, y que lo demuestre cada día de más. Y ver que siempre hay una relación de cariño entre el jugador y el público. Pues nada, la verdad de Alianza, por esencia de Alianzista, alentar a todos por igual, por lo que fue en Alianza. Y hablamos concretamente de él, de animarlo, de alentarlo, de apoyarlo en todo sentido, para que pueda ir desarrollando cada vez más en su pueblo. Esa es la más importante. César, te conozco de los 11 años, y te has sido un hombre sencillo, humilde, a veces te has sido un inmenso. El fútbol internacional no es mundialista, campeón nacional de Colombia, campeón de Alianza. ¿Qué consejo le darías a buen Víctor para que mejore su profesión futbolística? Por él, por Alianza y por la selección. Bueno, nada, siempre el jugador, ya que lo conversamos, ha sido una forma muy ligera, que no se quede aprovechando la confianza que le da uno para poder conversar. Le decía, en todo equipo, cada entre no tiene su manera de jugar, de estilo de jugar, ser obediente donde le toca jugar, pero también una forma también de un lugar, que de repente no es el adecuado de que pueda de rendir un 100% en una posición difícil. Puede ser que en el caso de que lo manda para la raya, pueda mejorar en el medio. Si le toca, por circunstancias, jugar por el costado, que sea un poco libre de también entrar por el medio, y generar a todos. Entonces ahora se ha agregado a un jugador que, como fue Cueva ahí, se acerca y bueno, se contagia un poco él, ¿no? Él se contagia con los que saben tocar, con los surdos. Entonces nada más, nada más buena gente serán paisanos, pero en el fútbol ya hay que aprender bastante, ¿no? Entonces, este, nada, eso es lo más importante, siempre le digo, ¿no? De buscar, que acercarse al medio, eso, y jugar, no me agradó para terminar dentro de la jugada del gol, de ver que es importante no solamente el pase profundo en sí, también mostrarse, acercarse, pase de una pared. Y en el caso de él, entra Cueva por ahí, y él se acerca y se le muestra como para hacer una pared. Se ve muy poco, que es lo que ha hecho, y a Cueva se demoró un poco, y a lo único que él tuvo que decirle, él ponla por acá, la tuvo que meter nada más, y él hizo el gol, el resto, ¿no? Pero eso es importante dentro del juego, y nada, hacerle lo mejor, dedicarse a lo que toca, de una pared que quiere mucho a todos, de ver también dentro de las cosas que quedan, se puede decir, a veces en el fútbol, todos no le van a querer a uno, no le van a querer a uno, pero son uno, pero son 99 de 100 que quieren lo mejor para alianzas, y tener un corazón agradecido con ellos, una discusión que tú la tienes cada vez más, y dar, ¿no? De lo otro, como te bromeaban los muchachos, decían, ¿y cómo fuiste aquí a festejar? Lo otro, y yo le digo, normal, son reacciones propias de uno que tiene, pero es ese sentimiento de gol que uno lo vive con alegría, y bueno, ya lo más explicarás por qué motivo será, por qué, pero sabes que es un reconocimiento a la linchada que te quiere, y da lo mejor por ellos, no tiene un equipo, uno lo puede defender hasta el final, nada partido como se puede usar. También pueden seguirnos a través del Twitter, Club AL Oficial, Club AL Oficial, y ahí encontrarán todo lo que quieran saber sobre Alianza Lima. Unos mensajes, y seguimos con su programa favorito. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI, y speakers Bluetooth, para una máxima experiencia en música y diversión, con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. ¡Ay, amor, mira! Todavía quedan entradas para el concierto. ¿Vamos? Uy, pero solo queda en cancha, amor. Estar en cancha no es la voz. ¡Arriba! 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 Hay cosas que solo hacemos por la blanquia azul. Ya viene, más hincha que nunca. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Nos pueden seguir tanto en radio como en televisión a través de www.clubalianzalima.tv www.clubalianzalima.tv Julio Landauri terminó contento por el resultado, por el triunfo, pero personalmente cree que pudo estar mejor. Vamos a escuchar entonces al volante, Julio Landauri, aquí en Alianza Lima Noticias. No tuvo el brillo en su juego, del cual todos conocemos. Sin embargo, Julio Landauri contribuyó en el triunfo aliancista del último miércoles. Hace la decisión del profe, se dieron, entró bien, no tuvo un buen partido. Soy consciente de lo que hice dentro del campo y se dieron mucho mejor que yo. De mismo modo, resaltó que una victoria ante el clásico rival motiva para apuntar el objetivo, que es el título nacional. Por último, elogió la labor cumplida por su compañero Fischer Guevara. Fischer viene sumando, fue criticado, creo, pero creo que hay gente que va pasando bien. Aquí están las tazas oficiales de Alianza Lima, las pueden comprar en Totus, en los cifras de mercados Totus. También hay vasos, están también los polos, el potrío, pulseras, relojes, en fin, todos los productos que pueden imaginar de la marca Alianza Lima. Cristian Cueva ya le pasa la vuelta a la página, el triunfo contra Universitario, y piensa en el Sport Huancayo, un rival complicado, el que tendrá Alianza este sábado en calidad de visitante. No solo dio el pase de gol, además su magia brilló en el triunfo contra el clásico rival. Cristian Cueva vive en el paraíso de los resultados, apuntando al objetivo que es el título nacional. La motivación es mucho mayor, las ganas de seguir ahí peleando es mucho mayor y ahora creo que viene un rival difícil, Huancayo, y hay que tomarlo igual, con mucha seriedad y responsabilidad. Nosotros vamos a pelear y vamos a ir con la humildad que estamos teniendo de cada partido a sacar adelante, porque es una final para nosotros. El buen momento futbolístico de Víctor Cedrón es también un ingrediente especial para el diminuto delantero. Un gran jugador, él sabe, él sabe, sí le da mucho más. Y así como es, creo que me da mucho de nuestros compañeros. Ya saben que pueden seguirnos a través del Facebook, Twitter, Google+, YouTube, también todas las herramientas, la página web también de Alianza Lima, la página oficial, todas las herramientas que les permiten a ustedes estar bien informados con lo que ocurre con nuestro grupo. Una pausa y seguimos con Alianza Lima Noticias. ¡Ay, amor, mira! Todavía quedan entradas para el concierto. ¿Vamos? ¡Uy, pero solo queda en cancha, amor! Estar en cancha no es la voz. ¡Arriba! Hay cosas que solo hacemos por la blanquia azul. Ya viene, más hincha que nunca. No se olviden, este sábado transmitiremos el partido frente a Sport Huancayo. Un poco antes de las 5 y 30 de la tarde estaremos conectados ya con la narración de Roberto Segarra para un duelo clave donde Alianza va a defender la punta ante un rival que está peleando en descenso. Eso lo hace, por supuesto, más complicado al Sport Huancayo. Tenemos una edición especial de Giovanni Báez y Ronald Rojas con el gol. El emotivo tanto marcado por Víctor Sedrón frente a Universitario de Deportes que además ha significado el segundo gol del juguante trujillano en el campeonato. También había hecho uno a la San Martín. Vamos a revivir entonces el gol de la victoria de Alianza sobre Universitario. ¡Suscríbete al canal! 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 Alianza Lima entrenará mañana temprano aquí en Matute y en la tarde el equipo está viajando primero a Jauja y luego a la ciudad de Huancayo, donde el sábado enfrentarán al equipo local a partir de las 5 y 30 de la tarde y Alianza entonces tendrá una prueba de fuego en este partido correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura. Vamos a ir con un nuevo trailer de la película F-27 que se va a estrenar este año en las salas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pasa nada. ¿Qué me puede pasar? Todo está bien. ¡El fútbol es disciplina! ¡Si no vas a tener huevos para esto mejor no lo hagas! ¡Que se joda! ¿Alguien nos puede explicar qué está pasando? ¿Dónde sale? ¿La tienes? ¿La tienes? La camiseta que se encontró es la misma con la que jugaron los potrillos en el 87 Esto está mucho más arriba de la fuerza marina, ¿no lo sabías? Se trata del vuelo del Fokker F-27 Lo que no entiendo es por qué quieres ligar a este cadáver con el accidente de Alianza Lima Un orificio de bala no significa que ese cuerpo estuvo en el Fokker Oscar López Arias ¿Por qué no quieres que investigue de dónde proviene el cuerpo? Tú sabes que podría ser uno de los muchachos de Alianza Lima Karina Jordán Uno debe dar la vida por un hermano, pero antes, por Alianza Franco Cabrera Ya no investigues más, Laurita Hernán Romero Oscar Carrillo Tú siempre tienes suerte Pilar Bresia ¿Dónde estará? Que es rarísimo que se haya salvado el piloto Sí Y que en todos estos años nadie lo haya encontrado Es rarísimo Sí No F-27 La película peruana más controversial de los últimos tiempos Este 4 de diciembre a nivel nacional Vota a Manuel Burga y tu equipo de investigación Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias No se olviden que este programa es auspiciado por AOC Los especialistas en televisores de alta definición Con nosotros será hasta mañana